Bien, estamos con el Padre Reymundo en el mes de las Virgen, ¿no? Porque digo, la Virgen es una sola, pero en el mes de mayo está la de Luján, está la de Fátima y tantas otras, ¿no? Así que Padre, estamos con nuestra Virgencita acá en el Avenida Papa Francisco. Cuéntenos cómo se vive este momento. Y estamos viviendo un tiempo muy especial, toda esta pandemia que nos aborda también a nosotros, a los argentinos, y estamos por celebrar la misa mañana en este lugar, o sea, virtualmente nomás. No lo puedo invitar a la gente que participe porque, por el hecho de no juntarnos y cuidarnos, entre todo. Pero pedirle a la Virgen justamente en este mes también, que es el mes del Rosario, y en este mes que celebramos a la Patrona de la República Argentina, para que nos libere justamente de todos estos males que estamos viviendo. Vamos a vivir tiempos difíciles en la República Argentina. El tema de lo laboral va a ser uno de los problemas bastante graves que vamos a tener. El tema de la falta de alimentos también, porque el no tener trabajo no vamos a poder tener el pan de cada día. Y bueno, ponernos en sus manos, ponernos en sus manos, rezar mucho, pedirle a ella que nos dé más que nada fortaleza, ¿sí? Si tenemos salud, todo va a andar bien. Entre todo, vamos a poder salir adelante, la vamos a remar entre todos. Les pido a la población y a todos que sean solidarios con aquellos que menos tienen, ¿no? Es un tiempo que nunca pensamos vivir, que nunca pensamos realmente, ni, no sé, a mí nunca se me cruzó en la mente de vivir este momento que estamos viviendo. Uno queda impactado, pero siento que no tenemos que bajar los brazos y seguir adelante. Y esto es muy importante tener la fe, ¿eh? Confiar en Dios, creer que Dios, o sea, nos acompaña siempre, que está y Él nos va a sacar de todo esto. Bueno, mañana, como usted lo viene haciendo en todo este tiempo de aislamiento y de cuarentena, seguramente estaremos con la Virgencita en oración a través de las redes sociales. Así es. Mañana suelo rezar todos los días a las 19.30 por mi Facebook personal, Cristo Redentor, y estamos haciendo el trigo y mañana voy a hacerlo aquí, estamos haciendo la prueba hoy para ver si salía bien, creo que sale bien. Mañana vamos a estar a las 10 de la mañana rezando la misa aquí en este lugar.